¡Ah! Acá llegó la banda del barrio de Nique, ¿a dónde fue? Siempre lo voy a ver, si vos sos la alegría, si vos fuiste mi vida, es que yo nací. ¡Ah! Acá llegó la banda del barrio de Nique, ¿a dónde fue? Siempre lo voy a ver, si vos sos la alegría, si vos fuiste mi vida, es que yo nací. ¡Ah! Acá llegó la banda del barrio de Nique, ¿a dónde fue? Siempre lo voy a ver, si vos sos la alegría, si vos fuiste mi vida, es que yo nací. ¡Ah! ¡Ah!